Cada vez estamos más cerca del coloquio de IDEA y este año continuaremos trabajando las temáticas de geopolítica y tecnologías disruptivas. En diferentes paneles contaremos con la presencia de Kevin Kelly, de Marcos Peña, Mario Pergolini y varios emprendedores argentinos como Alejoniti, Andrés Bernasconi, Denisa Bulafia, Guillermo Mariani y Emiliano Kargeman. Contamos con tu presencia para que este coloquio sea un gran, gran evento.